Hola amigos, quería comentarles, usted está enamorado de una persona que ya tiene pareja, yo puedo hacer ese rompimiento, yo puedo hacer que esa persona rompa con esa persona para que esté con usted, para que se enamore de usted, para que parezca un perrito faldero al lado suyo, sencillamente contácteme y yo le doy la solución a su problema, recuerde mi nombre es Francisco Javier Torre García, brujo pactado y conjurado de Colombia, el número de contacto se encuentra abajo del video.